bien entonces como pregunta introductoria rea en tus palabras si alguien viniese y te preguntase hoy es amor de otro mundo como como lo definiríamos muy difícil esto muy difícil porque empezó siendo una cosa y luego debo en otra pero diría que amor de otro mundo es una partida de rol que emitimos online en la que la premisa es chicas universitarias intentan encontrar el amor y lo que se encuentran son sectas asesinatos y muchos tentáculos y ya la imaginación a partir de ahí lo que te hayas imaginado probablemente haya pasado tanto bueno como malo que resumen no puedo evitar que el resumen me lleve a la imagen al corazón que es medio corazón y la mitad toda está muy bien hecho es muy evocativo de este resumen es a mí me vino el el póster de la intro y también tenemos entendido que venías escribiendo y preparando la trama de lo que luego sería el todo el stream de amor de otro mundo hace tiempo cuánto cuánto cuando dirías que empezaste a trabajarlas por primera vez digamos de dónde viene viene de hace pues fácil siete años yo empecé máster ando ánima beyond fantasy empecé suave empecé fácil de relax sin reglas ni nada y digamos pues que tenía una campaña en ese momento bastante larga pero me apetecía pues meter un poco componente de horror cósmico aunque bueno estábamos haciendo pues mucho de alta fantasía en ánima y era como bueno pues empecé a hilar una trama que se me iba complicando una trama de asesinato de investigación de poderes en las sombras que más o menos pues la podía encajar en ánima pero veía que me pedía el cuerpo mucho cazulú mucho lovecraft y entonces como que la parque dije bueno igual en otro momento si hacemos la llamada de cazulú o alguna otra algún otro sistema pues esto me encaje un poquito mejor entonces esa partida la iba escribiendo conforme me iba acordando me iba documentando entonces fácil ha estado esa partida y unos siete años construyéndose a fuego lento porque tampoco había ninguna pretensión no no había ninguna prisa entonces simplemente conforme a mí me apetecía además soy una persona muy dispersa en cuanto a la creatividad se refiere y lo mismo estoy escribiendo un capítulo un libro que necesito cambiar y escribo un relato que no tiene nada que ver y luego de repente me volvía a esta trama así que se quedó ahí en el olvido y luego cuando vi la posibilidad de hacer una partida de rol online dije que no me traeré yo esta trama esto del máster no de reaprovechar el contenido que no hayas sacado en algún momento dices esto lo tengo que sacar pero claro me vi con que tenía mucho contenido que era una trama muy larga que era de investigación y mi público no era público rolero entonces pensé yo los pongo esto de base me lo van a tirar para atrás nadie va a querer saber nada entonces vamos con algo un poquito más accesible ligoteo universidad y luego si poco a poco puede ir metiendo estas cositas pues y al final eso es lo que pasó poquito a poco metí todo el follón y en eso se convirtió amor de otro mundo vaya bueno y ahora siguiendo con esa línea del horror cósmico ahí hay una parte muy marcada que es el tema del amor y el romance en las partidas cómo se mezcla eso con el horror cósmico yo tengo que decir que no pensaba que fuera a encajar en ningún momento porque claro no estaban pensadas para que fueran unidas pero cuando decidí intentarlo de la partida de rol además era un momento en el que yo pues en tweets no estaba teniendo buenos números al final en mi profesión que llevo pues como nueve años casi dedicándome a esto es constantemente renovarse a morir entonces después de haber probado mil cosas dije pues ya llevo muchos años amenazando a mi audiencia con que les voy a traer una partida de rol pues este es el momento entonces en ese momento sabiendo que mi gente pues no era muy rolera pensé en algo que les apeteciera ver algo que no dependiera tanto de tanta tira de dados tanta mecánica tanta regla porque si no como que los iba a perder un poco quería enfocarlo mucho en la narrativa y entonces pues cogía cuatro amigas roleras y dije vamos a utilizar este sistema indie que se llama musumusumusume que no tiene apenas reglitas que es muy sencillo te que es más social es más interpretación y el hecho de que nos vean ligando nos entre nosotras pues puede ser divertido y claro mi marido en la época yo recuerdo que cuando se animaría la época sigue siendo mi marido pero en la época recuerdo que yo le decía es que voy a hacer una partida de romance y a mí no me gusta el romance a mí no me gusta no me gusta el romance no me gusta ni ni en literatura ni en cine ni en nada soy muy romántica en mi vida personal pero como contenido se me hace frívolo y no y raro entonces le decía a mí chico es que voy a hacer no sea si el máster no se disfruta la partida que follón entonces me dijo él pues mete lo que te gusta y si te gusta el otra pues búscate la vida y entonces dije esa partida escrita que tenía ahí pues a ver si poco a poco voy viendo si me encaja o no esto es claro fue un poquito ir probando porque la tienes a universitarias que están buscando un club al más puro estilo japonés de me voy a meter en un club de actividades que tal y de repente las invitan a una fiesta universitaria después están la fiesta universitaria capítulo 3 te mete un asesinato y ese chiquito lo ha matado una secta y tú no lo sabes a estas alturas desde que ha pasado una sobredosis o no sé qué un patatín un patatán empezar a investigar qué ha pasado aquí qué ha pasado aquí y ya fue pues trabajo y sin frenos entonces lo que parecía que no iba a encajar de repente de lo que me doy cuenta es que precisamente estas relaciones amorosas o de amistad estas relaciones sociales se podían hacer tanto con los universitarios como con los miembros de la secta entonces van conociendo gente dentro de la secta ya se metan en esta secta y entonces como que la cosa va funcionando sin necesidad de forzar que sea una trama romántica de telenovela extraña de no no estáis haciendo vuestra investigación estáis haciendo vuestras historias vuestros poderes sobrenaturales y tal pero por el camino te vas enamorando de tu instructor y por el camino te da miedo que tu amiga se muera porque os vais a ir a hacer no sé qué y entonces al final encajó porque en los sentimientos están en todas partes es algo que yo no había pensado y que me y que me enseñó esta partida voy a cambiar brevemente de orden porque tocamos un tema que me parece que es importante lo hizo chicos por las las preguntas que tenemos preparadas pero no combinas sectas romance y romance universitario con una presencia que lo veníamos hablando justo detrás de cámara antes de que te sumaras no cuando estamos preparando esto una presencia importante del componente de la sexualidad no digo del romance de en ese estilo no solamente en punto platónico que para roleros que quizás venimos no del ambiente rolero más clásico no de que nos metimos como como mucho en los juegos más conocidos y todo son como todas cosas que no no este que no hay que hacer no asociar el rol con sectas como en la época del pánico satánico no metas sexualidad no en tus mesas no este pueden ser problemáticos los romances con entre personajes de jugadores cómo te resultó eso o viste estos desafíos que como como lo abordaste pues son temas que salieron muy bien en amor otro mundo sin ninguna duda no en todas las mesas se podrían llevar bien claro yo ahora me doy cuenta de la suerte que tuvimos en ese momento y de que si ahora mismo tuviera que repetirlo con otra mesa el enfoque probablemente sería el mismo pero habría una sesión cero que no hubo en amor de otro mundo donde me sentaría con la mesa a preguntarles qué cosas quieren jugar y qué cosas no realmente la suerte que yo tuve es que mis jugadoras no solamente eran roleras es que claro éramos todas roleras clásicas o sea veníamos de jugar daños and dragons de jugar daño world de jugar en mi casa anima beyond fantasy mundo de tinieblas en fin cultos innombrables que era el sistema que estaba jugando yo mucho más en la época cultos innombrables es cultistas sectarios y cosas muy turbias que nada bueno nada tiene que ver es que al final cabe no el amor y el romance cabe si quieres pero no eran el tipo de partidas que estábamos haciendo ni ellas ni yo pero son amigas mías de muchos años y hay muchísima confianza en mesa y somos todo mujeres no del caso es que conseguimos que el ambiente fuera cómodo y que fuera cómodo y seguro o sea ahí no había ninguna duda en que si yo le estaba echando los trastos a la jugadora no era rea echando de los trastos a ella sino que yo era sebas echando de los trastos a silver entonces había una clara diferenciación además mis jugadoras también haciendo acopio de mucha imaginación y verme en mí a un señor de dos metros muy grandote cosa que no soy pero se metían muy bien en esa dinámica entonces yo pues poco a poco iba como entrando un poquito más además quizá porque yo sea psicóloga no lo sé pues sabía leerles muy bien si se sentían cómodas o no si de repente una situación a lo mejor incomodaban no tanto por el roleo sino porque había gente mirando el hecho de estar emitiendo online también tiene ese componente que no puedes evitar que hay gente que está observando a la escena y te sientes observada y ahora qué digo y ahora qué tal pero yo que me considero divertida digámoslo así pues siempre metía el componente cómico para arrancar una sonrisa o una carcajada y entonces si había un atisbo de incomodidad eso desaparecía y rea vos acabas de decir que sos psicóloga cuánto dirías que volcaste de tu conocimiento de tus estudios de tu profesión porque evidentemente te da algún tipo de sensibilidad o entrenamiento para para detectar estos temas como cómo influyó en amor de otro mundo ese lado del todo del todo del todo no puedo evitarlo el digamos que mi profesión es además mi vocación también y hace que yo el mundo lo vea desde ese prisma por así decirlo entonces yo por ejemplo con los npcs de amor de otro mundo yo les hacía un perfil psicológico entonces hasta ese punto porque claro yo he sido más máster que jugadora pero no soy una máster que tenga muchos recursos a la hora de poner voces o ese tipo de cosas tengo además la voz muy aguda y si tengo que interpretar a hombres no me voy a poner a hacer la voz grave porque da toda la penita y no lo voy a intentar entonces siendo yo consciente de estas limitaciones pues intentaba añadir digamos interpretación sin hablar con gestos con miradas con tics cosas así entonces claro digamos que yo creo que todo eso me venía más bien por por mi formación como psicóloga porque entendía los npcs como si fueran personas reales y no como ese npc que está con la exclamación en la cabeza que llegas te da una misión te da una cuestión te vas y ya no vuelves a saber nada de él sino que era alguien completo alguien que tenía las cosas que le gustaban las cosas que no su manera de expresarse sus muletillas sus cositas coloquiales o no sé qué las jugadoras llegaban a saber solamente con una palabra que npc tenían delante porque si había uno que decía buenas ya saben quién es entonces creo que todo eso me lo dio el ser psicóloga porque como que galopien a las personas y las cosas que suelen hacer y si miras de una forma y si gesticulas de la otra entonces claro en ese sentido y teniendo amor de tu mundo tantísimos npcs porque todos son romanceables y todos tienen su personalidad diferente puse todo de mí ahí claro todo de mi profesión y fue todo no porque quisiera sino porque fue me apoyo en lo que conozco yo creo que eso es la clave esto es lo que conozco esta es mi zona de confort y me muevo por aquí porque por aquí me siento cómoda tremendo me imagino que podría seguir ahora con el valor que le da a esta a la inmersión tener personajes tan tan acabados digamos que no sea eso como decías una una cosa prefijada de hola tienen esta misión hasta luego lo que estábamos estábamos un poco acostumbrados a lo mejor en nuestra forma de jugar de que el npc simplemente era pues una herramienta que utiliza el máster para darte una misión o para darte una información o para darte una pista ya un amor de otro mundo cuando el componente es el social pues entonces importa lo que te dice la persona si el npc es un mentiroso o no si te está dando información para engañarte o no si te está mintiendo con qué fines lo está haciendo entonces le da mucha profundidad yo creo y además tiene mucho valor en me imagino digamos tu profesión desde desde tu formación y vocación en psicología pero también cuando empezaste a streamear lo mencionaste en un momento hace un hace breve cuando cuando entraste en contacto con el stream y a la vez con los juegos de rol porque son todas cosas que fuiste incorporando en tu vida que desembocaron en esto que hoy nos lleva a hacer en esta entrevista no digamos cuando empezaste a streamear el cuando fue tu primer contacto con los juegos de rol y tu audiencia fue era era receptiva para 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 una partida de rol en el stream digamos qué es lo que te hizo ver esa esa beta un poco lo mencionaste pero digo no era algo que vinieras haciendo justamente tuviste que tener en cuenta un montón de cosas bueno aquí me voy a remontar un poquito a cuando empecé yo como hobby siempre he sido una persona que ha jugado videojuegos y rol era como los dos pilares de mi vida yo empecé jugando a videojuegos con cuatro añitos mi madre me dijo toma hija juega y a la apalante ya no puede separarme de los videojuegos y ya hasta que no entré en la universidad no fue cuando tuve un contacto más directo con el rol porque ser mujer friki en los 90 era una cosa interesantísima entonces el tema del rol no lo sentí muy accesible hasta que no me hice más mayor hasta pues esto hasta los 20 años no fue cuando tengo ahora casi 37 entonces pues como que vengo roleando muchos años pero pero claro yo en ese momento no estaba haciendo streaming yo estaba haciendo mi carrera estaba haciendo mis cosas y tal entonces el rol era pues un hobby que además me apasionaba muchísimo y me quitaba muchas horas además siendo universitaria pues podría dedicarle todo el tiempo del mundo a rolear y es después de la crisis está que hubo a nivel mundial yo perdí mi trabajo y demás es cuando pues circunstancias de la vida me llevan a voy a probar a ser streamers porque me gustan los videojuegos de toda la vida en principio me decía mi gente pues es carismática tienes así como mucha fluidez hablando eres graciosilla porque no lo intentas no entonces yo empecé en tweets mucha gente se piensa que yo empecé en youtube porque tengo allí un canal de un millón de seguidores no sé cómo se llama de suscriptores estoy muy desconectada de youtube pero yo empecé en realidad en tweets jugando videojuegos y esto hace pues no sé 2013 por ahí más o menos como unos 10 años casi y ya pues probé en tweets vi que la cosa pues era complicada y salte a youtube y lo que hacía en ese momento era videojuegos entonces en youtube es cuando hago el boom y no me esperaba con que iba a hacer el boom hice el boom con sims un videojuego que detesto y que me acompañó y del que no me podía separar entonces digamos que a partir de ahí yo me veo anclada a que crezco con los sims en los sims contaba historias porque a mí los sims como tal es un juego que no me gusta lo sabe mi gente y pero porque no me aporta nada a nivel de mecánica subir barritas no lo entiendo bien entonces yo utilizaba los monigotes para contar historias me creaba mi partida de rol sin jugadores porque al final llevo escribiendo historias desde los 12 13 años digamos como que la cámara tira para el monte entonces como que todo lo que iba haciendo iba en esa dirección en crear historias en crear mundos en todo esto y hasta que no pude separarme digamos de esa losa que eran los sims porque cuando la historia se convierte en mi trabajo pues simplemente no puedo decir no supo este juego ya está si no supo este juego no me ven entonces digamos que en 10 años han ido cambiando muchas cosas cambio el algoritmo de youtube intenté irme a tweets después de varios años por el camino también estaba facebook gaming me dejé tweets para irme a facebook gaming estuve un año y medio allí en fin estuve dando como muchísimas vueltas pero yo siempre hacía videojuegos y no fue hasta 2020 febrero de 2020 que yo vuelvo justo un mesecito antes de la pandemia que yo vuelvo a tweets después de dejar facebook gaming y vuelvo con los números a mínimos de al final cuando estás haciendo tanta migración de plataforma a plataforma pues vas perdiendo gente facebook gaming no fue la mejor opción entonces yo vuelvo a tweets sin prácticamente nada por lo tanto mi audiencia eran pues esos nostálgicos que me seguían de entonces gente también que me había perdido por el camino como que me volvió a encontrar un poquito en tweets pero yo tenía muy poquita gente y como os comentaba al principio mi carrera como streamer como creadora de contenido online yo veía que llegaba a su fin y entonces ahí fue el momento decir nunca he intentado hacer rol mi audiencia no es de rol mi audiencia es de videojuegos pero qué audiencia si ya no me queda casi nadie los que tengo que eran 300 personas o sea que parece que 300 personas son pocas pero si te quieres dedicar profesionalmente 300 personas viéndote no te da para pagar tus facturas entonces era renovarse morir llevo diciendo mucho tiempo de lo de probar la partida de rol tengo que intentarlo porque no me queda otra que tengo que perder ya con estas alturas estos números y tal qué es lo que estaba ofreciendo siempre historias pues voy a ofrecer una historia que historias hacia los sim pues de salseo de romance de no sé cuánto pues voy a intentar meter una partida de rol que tenga estos componentes para intentar enganchar a mi audiencia que no es rolera pero que por aquí quizá les pueda mostrar lo que es el rol y de repente explota y de repente crece mi canal con amor de otro mundo o sea yo pasé de estos 300 justitos a 2300 con amor de otro mundo y amor de otro mundo fue en noviembre recién y noviembre de 2020 yo estuviese de 2020 que con la pandemia los números pues me subieron un poquito más pero luego cuando ya la gente pues empezó a salir a de cara a finales de año pues ya la cosa se estabilizó volví a perder gente y dije mira está vamos a vamos para adelante con todo y que sea lo que dios quiera y vaya dios quiso dios quiso bueno yo quería seguir un poquito ahí ya introdujiste el tema llega la pandemia volvés a twitch y claramente la audiencia cambió como bien habías dicho se habían reducido números y demás pero como como cambió en base a tu acercamiento al stream obviamente los sims quedaron atrás pero digamos cuáles fueron los streams diarios que empezaron a pasar cómo fue la repercusión en la audiencia de que empezaste con el rol y sobre todo cuando apareció amor de otro mundo pero yo cuando volví a twitch y empecé otra vez con con el tema de lo que venía haciendo no del gaming pues me di cuenta que no había tanto interés entonces una cosa que también había tenido bastante interés en mi canal era los consultorios los consejos de nuevo como soy psicóloga pues había muchísima gente que se acercaba a mí pues gente que a lo mejor no pueda acceder aunque siempre repito yo no soy sustitutivo de ninguna terapia yo puedo dar algún consejito pero no estoy dando ni diagnóstico ni tratamiento ni nada entonces aún así pues mucha gente se acercaba con sus inquietudes con sus tal entonces en esa época no hacía tanto gaming y si que hacía mucho más y rl pues de me siento a hablar y a contaros mi vida y a contar las cosas que estoy haciendo y a daros consejos y demás entonces como que tengo cuerdas para rato así que todos los directos prácticamente todos eran hablados y de irl entonces al final también pues si los temas son finitos entonces cuando la cosa ya no da para más introducí meto ahí el rol pero es que claro es del rol también lo que hacíamos un poco era cómo decirlo hacer enseñanzas también o sea no era simplemente un mira estos dos cómo están ligando sino de repente se producían como dilemas morales está bien que esta persona insista tanto a la otra está bien que esta persona le diga lo que siente está bien que le rechace y entonces se planteaban cosas como está teniendo responsabilidad afectiva o está haciendo no sé qué entonces al final era como era una partida de rol pero con un componente de lo que venía yo trayendo de esos consultorios y de esas charlas y de esos consejos entonces como que al final no sé se hizo ahí un caldo en el que la gente la veía para entretenerse la veía para divertirse y al mismo tiempo también pues estaban viviendo cosas que le recordaban a sus propias relaciones o les servían para detectar determinadas actitudes tóxicas en relaciones y tal entonces no sé creo que fue fue tantas cosas y que no pensé en ningún momento que estuvieran relacionadas o que entonces claro esto al final hizo el boca a boca o sea la gente empezó a conocer amor de otro mundo por el boca a boca no era tanto porque un algoritmo recomendara además tweets pues no es tanto algoritmo no es como youtube pues que puede llegar una recomendación en tweets vas un poco a tiro hecho sabes a quién quieres ver y conectas y si no tienes números pues es difícil que te conozcan y ganar esa visibilidad entonces empezó como el boca a boca de hoy estoy viendo esta partida estoy viendo a estas chicas que se lo pasan muy bien que no sé qué y entonces la cosa fue creciendo a raíz de ahí y yo creo que mi propia audiencia al inicio no eran conscientes por así decirlo de que estaban viendo una partida de rol estaban viendo a cuatro chicas contando historias pasándoselo bien ahora este experimento que hiciste hacia el momento en que se empezó a abrir la pandemia al empezar con amor de otro mundo si vemos amor de otro mundo hoy vienen decenas de partidas cientos de horas de contenido tuviste amor de otro mundo el spin-off amor de otro mundo oscuridad y amor de otro mundo éxtasis estaba pensado para poder ser tan largo o lo planteaste como dos o tres partidas como como lo pensaste originalmente ya tenías en tu mente vamos a hacer esto hasta que no de más o fue veamos qué sucede al principio lo planteé como un one shot esos one shot que sabes que no van a ser one shot pero tampoco pensaba que iba a ser una campaña de dos años y 76 partidas entonces sí que es cierto que al principio era pues vamos a hacer unas 4 o 5 partidillas porque soy creadora de contenido entonces aunque a mí me apetecía jugar rol y me encanta jugar rol no perdía de vista a él esto es un producto que le estoy enseñando a la audiencia y si la audiencia no quiere verlo no tiene sentido que yo continúe haciéndolo pues tendré que cambiar el chip y tendré que hacer otra cosa entonces es lo que comentaba empieza a pues en el boca a boca la gente empieza a conocerlo empiezan a subir los números y claro llegamos a la conclusión de por qué no parece además yo tengo contenido no de esta partida que llevaba siete años ahí en el olvido dije pues es que esto podría ser solo un one shot pero es que también puede ser una campaña muy larga porque tengo mucho contenido entonces la vamos a introducir lo que pasa es que claro soy una máster que se deja además muchos huecos porque me gusta mucho que mis jugadoras y sus trasfondos pues se enreden con la trama y que todo lo que hagan ellas tenga consecuencias entonces claro lo que yo tenía preparado más lo que me daban mis jugadoras acabó siendo tan sumamente largo que yo tuve que recortar la trama yo si hubiera si hubiera hecho mi trama la que tenía escrita nos hubiéramos ido a este ritmo a los cinco años de emisión y es como igual no tiene sentido irnos tan lejos la trama ya está en un punto muy de pico por el camino además pues tuve jugadoras porque además siendo tanto tiempo pues cuadras que salían jugadoras que entraban en medio por eso hicimos el spin off porque tuvimos como un parón entre una jugadora que entra y que tal y que no sé qué pues oye vamos a hacer unas partiditas aquí basadas en el pasado para conocer un poquito el punto de vista de los malos pues así decirlo pero bueno al final volvieron todas o sea que me junté con muchas más jugadoras que al inicio y fue de bueno pues esto lo vamos a terminar ya ha llegado un punto en el que voy a ir recortando en vez de ser 22 asesinatos van a ser 10 porque si no no llegamos a ningún sitio entonces ya pues elegimos el momento de termina y la primera campaña que soy capaz de acabar como buster bueno justamente hablaste un poco de las jugadoras tenemos una preguntita que es ya tenías en mente a quienes querías que te acompañen para narrar esta historia las conocidas de antes fue una invitación para participar en una mesa en particular en un guancho que crees que crees que amor de otro mundo tiene un toque de cada una de ellas en todo lo que fue desarrollándose amor de otro mundo es es las jugadoras o sea es lo que el papel de ellas en esta partida es lo que ha hecho que esta partida sea como es si ellas no hubieran entrado de la manera en que lo hicieron si no hubieran confiado tanto en mí y en los que les mostraba es que es ellas o sea de la partida son mis chicas y además una cosa que yo tenía como muy presente porque había estado en muchas mesas anteriormente para mí lo importante era que las jugadoras se entendieran entre ellas a nivel personal porque vale que el rol y vale que el meta rol y no sé cuánto y no todo mesa personal si yo con tu personaje o con yo con mi personaje me meto con el tuyo me enfado con el tuyo pues eso no te lo llevas a lo personal pero aún así aunque todo el mundo se sabe la teoría luego resulta que en determinadas mesas pues la gente no se lo toma bien o se enfada no hay rencillos o hay tal y eso en una mesa en privado pues se puede llevar porque se disuelve el grupo y no pasa nada pero conflictos y hostilidades en directo con comunidades porque ellas son streamers era algo por lo que yo no quería pasar bajo ninguna circunstancia entonces quería que esa gente fuera de mi confianza que las conociera y además tenía que conocerlas bastante porque me las tenía que ligar por así decirlo tenía que conocer sus gustos lo que le gustaba de los chicos o chicas de turno entonces yo tenía como que tentarlas así que tenía que conocerlas tenía que haber confianza tenía que haber una serie de cosas para que funcionase entonces era necesario que yo las conociera y que además tuviera en mente si entre ellas iban a encajar porque además necesitaba una con un carácter más fuerte para que a lo mejor tire el grupo una que tenga un carácter más explorador o que tenga un poquito más de que le gusten los puzzles y que no sé qué una que sea más decidida o sea quería que el grupo fuera equilibrado no sólo por los personajes que iban a interpretar sino también por sus propias personalidades para que no hubiera choques en mesa importantísimo bueno a tal punto que que han llegado a tener partidas de hasta 11 horas o más creo que la más larga 12 horas que será la última probablemente la de final 12 horas de partida es un hito como como se dio dio o sea fue es una locura para mí pensarlo que no sólo es interna entre ustedes sino para un público todo son es para mí es un hito un hito total es una locura muchísimo tiempo pero es que simplemente la cosa fluía la cosa fluía además creo que algo bueno que tengo como máster es que improviso bastante bien entonces podría pasar que me quedara lo mejor pues no tengo más partida de lo que me he preparado lo habéis hecho todo o todo lo contrario no habéis hecho nada de lo que tenía preparado pero sabéis ido por otro sitio y yo dejo que fluya y dejo que se vayan en lugar de volverme las a traer sino que tal y entonces si la cosa va fluyendo y veo que la mesa se siente cómoda nos estamos divirtiendo y veo que los números no bajan porque para mí es increíble que después de siete horas seguir teniendo esos números desde cómo me voy o sea cómo me voy si la gente quiere verlo quiere que estemos aquí algo estamos haciendo bien pues vamos a continuar claro yo recuerdo además de terminar las partidas de amor de otro mundo las termina diciendo fin de la partida bueno pues cada vez que digo fin de la partida aunque hayan sido siete horas la gente me dice no no un poquito más esto que llevamos siempre es que da igual da igual aunque acabe todo así como cerradito siempre hay preguntas tengo ganas de hablar más con éste que con éste no ha salido mucho en partida hoy no sé qué en fin siempre como que quieren más y yo eternamente agradecida es como si lo que queráis yo soy todo lo que tengo bueno siguiendo con el público gran parte de de esta charla del stream y de amor otro mundo en algún momento apareció una partida de amor en el mundo de los espectadores en donde están jugando ustedes sí 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 como como tendrás te que se sintió pudiste verlas esta es una catarata de preguntas sobre algo muy muy lindo que le puede pasar a cualquier stream error es que además esto que acabas de preguntarme justo fue digamos el detonante que nos dio la idea de hacer un manual sobre esto no es una tontería porque porque de repente entre el fandom enorme y maravilloso y haciendo trending topic todas las semanas la partida entre el fandom empieza a surgir ahí como como una palabra que era adomsona y yo empiezo a ver tweets y empiezo a ver cosas de gente diciendo pues mi adomsona no sé qué pues mi adomsona no sé cuánto adomsona que es eso entonces empiezo yo hay como a intentar investigar y le pregunto a mi gente en uno de los directos de no rol porque mis directos hablando 700 personas en los directos de rol dos mil y pico a la gente quiero entonces en uno de esos directos hablando simplemente le pregunto a mi gente hoy esto de adomsona que es de dónde sale adomsona es la unión de adom y persona son las personas que hemos creado nosotros en el universo de adom el universo de adom dios pero te que me he perdido claro el universo de adom en donde está ambientada la partida está ambientada en valencia yo vivo en valencia soy valenciana de valencia españa y está ambientada una valencia ficticia porque al final es lo que yo conozco sea pues me lo traigo todo a mi terreno no entonces hay por ejemplo un campus universitario aquí que se llama la universidad de los naranjos porque bueno la naranja de valencia y yo le cambié el nombre la universidad de los cerezos porque yo que sé porque rando también muchas muchas de las cosas surgieron sin pensarlas demasiado y de repente estaba viendo gente que se estaba haciendo sus propios estudiantes de la universidad de los cerezos después yo estoy mi personaje va a derecho a la universidad de los cerezos y es súper amiga de un npc que he creado yo pues es súper amiga de mara iban juntas a no sé qué y es como o sea de repente había gente creando sus propios personajes en el universo de adom ya como no me lo puedo creer entonces la gente como que me preguntaba y que más cosas hay en el campus y que más no sé qué entonces queréis saber más de mi mundo pues os voy contando entonces había gente que tenía digamos suficiente material como para decir voy a hacer mi propia partida ambientada en el universo de adom y entonces empezaron a surgir partidas de que estaban en la universidad de los cerezos que los profesores eran npc que en realidad eran como multiversos en mi partida estos nfc no eran profesores pero las de ellas sí entonces empezaron a generarse ahí pues partidas incluso metidas o sea tengo chicas que han emitido en tweets sus partidas basadas en el universo de adom y muchísima gente que me escribía en privado diciéndome estoy haciendo una partida de rol me lanzaba además yo me moría de satisfacción de nunca en mi vida he jugado a rol y me lanzado a ser máster de rol de una partida inspirada en adom de veros a vosotras jugar y somos un grupito de tres amigas haciendo partidas de adom y es como yo ya ya me pasa la vida yo solo venía aquí a contar una historia un poco rara y de repente no sé maravilloso antes de seguir la verdad que voy a decirlo por mí pero creo que hablo por todos felicitaciones porque es un logro inmenso ya que alguien juegue una partida con el mundo que vos creaste pero que haya eso catapultado el libro fue increíble y no sólo ahora muy bien de vos sino de todo el público de los receptivos que fue a lo que les presentaste yo estoy viviendo en un sueño por eso por eso nace la idea de hacer un manual el manual nace con la idea de dar a la gente esa información para que hagan las partidas que ya estaban haciendo y que ya están haciendo entonces claro yo también bueno creo que lo hacemos todos los máster todos los que somos máster metemos reglas quitamos reglas de los sistemas que estamos usando pues como nos acomoden en la partida entonces os contaba al principio que hemos dado todo el mundo empezamos con musum musume queda este sistema indias y de ligar y tal pero como a la partida 13 más o menos cambié el sistema y pase a cultos innombrables pues porque necesitaba ya pues barras de vida poderes defensas o sea necesitaba ya un poquito más de chichi de combate y de cosas y tal entonces la gente estaba haciendo sus partidas utilizando cultos innombrables en el universo de addo entonces era como que además yo había metido reglas pues que tenían que ver con los npcs reglas de pues este npc que sientes por él es es alguien aquí le odias y tienes una venganza pendiente con él y eso te motiva y te impulsa a buscarle o no lo amas y tienes miedo y si se muere la persona que tal entonces como que empecé a idear ahí unas reglas internos yo ni idea de reglas vamos a ver pues historias y claro la gente me preguntaba y esta regla como es este relatario es como me has inventado entonces claro al final todo como que cobra sentido de vale vamos a dar un manual haciendo bien estas reglas balanceándolas bien que tengan sentido y dando toda toda la información del lore y del universo y es por eso que nace el famoso mecenazgo y yendo justamente a esto no tuvieron ese momento que se dieron cuenta de que se podía hacer un libro que claramente había gente que a la que le iba a interesar profundizar en el universo de adom en el adom verso este cambiaron por supuesto el sistema de reglas en el medio pasaron a cultos innombrables no sistema insignia estrella no de no sólo rol cómo se dio la conexión o sea que en qué momento rea empezó a hablar con no sólo rol cómo fuese ese momento si pudiésemos ser una mosca en la pared viéndolo cómo se dio pues yo conocía no sólo rol además cultos innombrables es mi sistema favorito ahora mi sistema favorito será el mío pero hasta entonces el culto innombrables era mi sistema favorito y y bueno yo era usuaria no sólo rol pues compraba mis libros de rol y mis cositas ahí entonces pues no había más relación que esa y fue fruto de la casualidad no sólo rol yo no lo seguía en redes ni nada pero bueno en twitter pusieron un tuit como que estaban lanzando una edición la quinta edición de vampiro creo que era y una de mis amigas me etiquetó porque yo como que siempre me había quedado con las ganas de a ver si en algún momento másteré una partida de trama política de tal de no sé qué me molaría hacerlo un vampiro entonces me etiquetó en ese tweet de mira que está saliendo o acaba de salir o ha salido ya pero hay una oferta no recuerdo muy bien quién era pero hablaban de vampiro mira mira que igual aquí esta es tu oportunidad y yo puse esto me interesa y un icono de ojitos y ya está así sin más y a raíz de esa interacción bastante random me escriben no sólo rol a mí a mi correo profesional diciéndome hemos visto que has interactuado en este tal si te interesa los manuales de vampiro te los mandamos gratis sin más pretensiones sin más nada no hace falta que hagas nada ni que haga foto ni que no me tiene ni nada pero te lo mandamos pues dame aquí detrás la estantería llenita de manuales de rol manuales de rol gratis gracias esta es mi dirección entonces me empezaron a mandar cosas y claro a mí me gustó mucho el porque bueno yo venía del mundo del gaming donde empresas muy grandes de gaming quieren que hagas muchas cosas por ellos de publicidad y sólo te pagan a cambio de una key es como si tú quieres que yo ponga anuncios en mi canal lo suyo es que me pagues una tarifa no que me pagues en especias pero sin embargo estas editoriales más pequeñas y más tal siempre sigo mucho más respetuosas de no te pedimos nada y si queremos algo un poco más específico va a haber una tarifa de por medio entonces como que yo me sentía mucho más cómoda tratando con no veía una ansia de aprovecharse de los números del influencer sino que era como una cosa un poco más saludable más sana y que a mí pues el rol pues me das un manuales gratis y ya me tienes entonces a partir de ahí como que empieza a forjarse un poquito la relación con con un solo rol pues bueno luego de repente querían experimentar un poco con lo del código de descuento de afiliado no después con el código rea tienes un código de descuento no sé qué no lo habían hecho nunca y querían probar y entonces pues bueno si a ti te apetece rea podemos ir probando no sé qué no sé cuánto bueno pues bien encima claro yo siempre que acepto un tipo de estas colaboraciones pienso mi audiencia esto mi audiencia les sirve si yo además estoy dándoles contenido de rol y les estoy hablando de rol si además les puedo dar un código de descuento a ellos porque no me voy a hacer de oro con un código de descuento que ganó dos céntimos por comprar pero si a ellos les sirve y los puedo meter en el mundo del rol y se llevan un descuentito y tal pues hoy me parece guay me parece bonito venga pues vamos a esto y entonces ahí es cuando se va forjando la relación y a mí se me enciende es una bombillita de a lo mejor estaría guay estaría bien hacer una aventura para cultos innombrables de amor de otro mundo o sea yo en ningún momento pensé en hacer un manual propio ni nada parecido o sea decía pues una aventura de estas pues un librito con las con lo que estamos haciendo nosotras en la partida online para que la gente lo pueda jugar en su casa con las reglas de cultos innombrables porque estamos usando cultos innombrables entonces pues como que tuvimos la idea más o menos a la vez el director general de no sólo roly y yo y sin hablar de que queríamos hablar de esto se hace una reunión estamos hablando de tal y oye que te parece si hacemos algo de amor de otro mundo digo mira justo os lo iba a proponer podríamos hacer una aventura para cultos innombrables entonces el director general me mira y me dice no chiqui no nos hacemos un manual esto es claro a mí me asusta y me emociona partes iguales porque yo además mi sueño desde hace varios años es hacer un manual de rol pero mi marido un poco más conservador siempre me ponía los pies en el suelo diciéndome pero si hay muchos manuales ya pero si es que al final tú sabes la cantidad de manuales que salen hacer un manual de rol es muchísimo trabajo no es lo mismo que escribir una novela son muchas historias en mucho tal y era como pues también es verdad yo que sé yo a mí me gusta de nuevo escribir historias no tanto pensar en las reglas en cómo balancear eso en las mecánicas en no sé qué pues sí y un manual no y entonces claro de repente la editorial a la que a la que yo le compro todo el creador de mi manual favorito me viene y me dice no no una aventura no hacemos un manual claro yo lo primero que le dije es me queda grande o sea yo esto no lo puedo hacer me queda grande te vamos a ayudar no vas a estar sola yo además tengo como ese pensamiento de yo me lo guiso yo me lo como quizá por mi profesión por mi profesión yo estoy sola y me lo tengo que hacer yo todo entonces me imagino yo haciendo un manual yo no puedo no no te vamos a ayudar va a estar amparado en el sistema de hitos que al final es el sistema del que bebe cultos innombrables entonces pues las reglas como que ya están aunque le añadamos reglas extra nosotros te ayudamos con eso y tú crea el mundo que es lo que sabes hacer y es lo que la gente quiere pues vale pues vamos bueno justo justo en ese momento en ese momento de tu vida y con todo lo que venía haciendo y que soy amor de otro mundo qué podrías decir que es un valor distintivo de addon algo que lo diferencia de otros juegos de rol qué particularidad le destacas vos pues yo creo que precisamente es la profundidad que tienen los npcs es el centro yo creo de amor de otro mundo son esas relaciones puedes hacer la partida que quieras puede ser una partida solo de romance pero también puede ser una partida de las que te imagines de dungeons and dragons pero las relaciones personales son importantes vas a irte a la batalla y vas a poder luchar con el dragón que tú quieras pero en los momentos de antes os vais a sentar y os vais a asustar y vais a decir es que y si morimos porque realmente parece que en este tipo de juegos no daños and dragons pues sí la épica todos juntos a luchar contra dragón y no sé qué pero no hay realmente tanto miedo a morirse luego puedes resucitar luego como que queda todo un poco más casual el amor de otro mundo sí que es mucho más dramático es decir te mueres no es que te vayas a morir a la primera de cambio pero si te mueres te mueres y no quieres morirte no quieres perder tu pj pero es que sobre todo no quieres perder a los npcs o sea mis jugadoras tenían más miedo de perder a sus npcs favoritos sean sus romances o no o sea aún recuerdo a mis jugadoras llorando porque se perdió un npc que era una niña obviamente esa niña no era romanceable bajo ninguna circunstancia y esa niña murió por cosas de la trama y es que es eso no yo creo que lo importante lo que define y lo que diferencia amor de otro mundo son los sentimientos los sentimientos en todas sus formas no solamente en romance porque al final se ha vendido un poco el nombre de amor de otro mundo pues amor pero es amor fraternal amor maternal amor por tu pareja por tus amigos por lo que sea o sea es son los sentimientos en estado puro y eso pues los que los npcs tengan tanta presencia tanta personalidad y que puedas conectar tanto con ellos pues al final yo creo que es lo que lo diferencia de del resto de sistemas porque realmente tramas puedes jugar la que tú quieras quiero me encantó esa respuesta pero quiero ir a a otro de los momentos sorprendentes dentro de el surgimiento de amor otro mundo que fue el kickstarter o el mecenazgo perdón como empezó como se fue desarrollando y cuando lo tiraste por primera vez ahí al mundo a que ocupa un espacio en internet y la gente puede interactuar como fue esa sensación y obviamente yo imagino la siguiente pregunta es si te esperabas ese nivel de éxito que yo me imagino que nadie se espera ese nivel de éxito pero como era el camino mientras vos veías ese número subir antes de presentar el mecenazgo al mundo y yo sólo me quería morir porque además además estaba terminando la campaña amor de otro mundo o sea fue terminar la campaña amor otro mundo y mientras estaba preparando el final de campaña estábamos diseñando el mecenazgo o sea terminó amor de otro mundo y a las dos semanas se lanzó el mecenazgo obviamente no se hizo el mecenazgo en dos semanas llevábamos meses atrás pensando y repensando y cómo lo hacemos entonces supuso muchísimo estrés de inicio muchísimo estrés de tengo que acabar esta parte tiene que acabar bien o sea son dos años de curro y un síndrome del impostor muy bestia dentro de mi cabeza hacía me hacía pensar que no va a gustar que no va a cumplir expectativas que hay muchos ojos mirando que no sé que no sé cuánto y al mismo tiempo preparando mecenazgo ahora desde aquí le preguntas a cualquiera y cualquiera te dice pues estaba claro que iba porque es lo que me han dicho estaba claro que esto iba a triunfar estaba claro que la actor o pasado es muy fácil decirlo pero estando en ese momento no teníamos ni idea encima yo nunca había hecho un manual de rol y nunca había hecho un mecenazgo y aunque la editorial tenía mucha experiencia haciendo mecenazgos nunca habían hecho un mecenazgo de estas características porque claro el último que habían hecho era de aquelarre también habían hecho de vampiro entonces eran productos que ya existían que ya tenían su público y que se estaba haciendo una reedición no se estaba haciendo tal esto es un juego indie que hay una partida online no hay un manual como tal entonces era de esto realmente la gente lo va a querer esto tiene sentido o sea pensamos que tiene sentido pero pero además estaba enfocado a mi público que también es una de las cosas que a lo mejor han podido criticar más del mecenazgo de que no estaba enfocado al público general pero es que el público general de rol no nos conocía éramos la partida de rol hispanohablante más vista y nadie sabía que existíamos otro mundo bueno nadie es una forma de hablar pero digamos que la forma es al público rolero más clásico no sabía que estábamos ahí lo sabía mi gente la gente de mis jugadoras pero que además era público rolero el mundo del rol como hacemos este mecenazgo tendrá sentido una vez que lo vean porque claro una partida de rol es gratis tú te sientas la vesida de disfrutas pero van a poner dinero aquí entonces hubieron tantas dudas hubieron tantas preguntas de diseño de los niveles de lo que ofrecemos de no sé qué claro yo pensé esto va dirigido a mi gente pues le voy a dar cosas a mi gente que yo entiendo que alguien que no conoce a nada de rea ni amor de otro mundo entre el mecenazgo y ve que uno da las recompensas es una vídeo llamada con rea pues probablemente te da igual vale hablar conmigo te da igual pero claro esto iba enfocado a la gente que había hecho posible que ahora me estuviera siendo un mecenazgo entonces habían muchísimas dudas el momento en que yo presento al mecenazgo en directo me conecto media hora antes en directos el mecenazgo se abría un viernes a las 7 de la tarde aquí en españa yo me conectaba a las 6 y media preparando una bebida un cóctel para hacerme un chupito por cada 10.000 euros recaudados yo pensando si me pego un chupito si me bebo uno yo ya pensando que vale uno o cada 5.000 ahora no me acuerdo bueno me salió muy mal vale me salió muy mal al final me lo perdonaron todo porque claro yo me siento venga da las 7 que pasa un minuto después la página no sólo rol se cae se cae que ha pasado ya habían habían puesto un montón de servidores pensando en que se podía caer la página vuestro súper potente servidores esto no se cae claro incertidumbre como para no estresarse claro encima yo estaba en directo y era como gente no os preocupéis tal no actualicéis todos a la vez claro era no sé qué está pasando no sé si está yendo bien o si está yendo mal estoy viendo por la pantalla del slack que tengo aquí a la gente de la editorial diciéndome nos hemos caído poniéndome capturas de pantalla de tenemos un pico de tráfico no sé que yo eso es bueno eso es malo que hago que le digo a la gente intento decirles que se calmen pero yo estoy histérica socorro y luego de repente actualiza y ves 15.000 euros y dices han pasado 10 minutos que está pasando bueno pues yo no me lo creí o sea yo no me lo creía o sea yo estaba estaba borracha sin haber bebido nada más que un chupito yo había vivido un chupito y estaba borracha yo estaba viendo y decía actualiza a rea te toca tu chupito 20.000 a rea te toca otro 26.000 a rea te toca otro cerré a las 3 horas conecta a las 7 de la tarde me fui a las 10 de la noche y a las 10 de la noche cerraba streaming con 58.000 euros recaudados y la botella vacía no no me dijeron me dijeron no bebas real no me vas no queremos que te dé un coma etílico además no bebes de habitual por lo tanto se te va a subir al tercero no vayas a hacer el piropuente déjalo estar vete a dormir acuéstate entonces yo estaba en shock en shock total y absolutamente o sea yo dentro de mi cabeza para que os hagáis una idea el mecenazgo duraba 45 días empezamos a mediados de diciembre como diciembre en unas fechas un poco raras porque también la gente de vacaciones de tal no sé qué hasta el 31 de enero 45 días yo pensaba y decía mi marido si el mecenazgo termina con 20.000 euros recaudados yo estaré feliz con 20.000 euros recaudados estaré feliz y a las 3 horas de iniciar el mecenazgo yo me iba con 58.000 euros recaudados a las 3 horas yo estaba en... o sea ¿cómo estabas? ¿estabas contenta? ¿estabas alegre? estaba en blanco estaba en shock diciendo esto me está pasando de verdad o sea esto de verdad está sucediendo vale quedan 44 días por delante ok y fue una locura tremendo sí antes Fede de lo que ibas a preguntar quería adelantarme y preguntarte Rea si has visto nosotros justamente investigando para esta entrevista encontramos muchos muchas repercusiones hoy digamos muchos youtubers que se dedicaban a otros juegos de rol más conocidos a todo mencionando esta situación que explota que está llenando esto necesita ser hablada por todos ya que es Adam estás... hasta hoy en día encontramos justamente eso repercusiones gente que hace eco mencionando justamente una cuestión de lo importante que es para la comunidad hispanohablante en particular no solo la española sino digamos nosotros lo podemos leer tranquilamente desde acá entonces esta cuestión de cómo se ha ido expandiendo y cómo se hace eco en muchos otros creadores y muchas otras figuras públicas es algo que de alguna manera pudiste anticipar o ver o lo hablaron con no solo Rolo pero digamos estaba esta posibilidad cómo cómo se ve hoy cómo ves a Rea de hace de diciembre diciendo ah qué ingenua muchacho es que es que eso fue tan... es que a mí me pilló de sorpresa por todas partes yo por ejemplo rolera de toda la vida pero nunca había consumido contenido rolero en internet o sea no había visto canales de divulgación rolera no conocía el término de teoría rolera yo jugaba en mi sótano con mi grupo y era muy ajena a según qué cosas no conocía todo lo que se mueve por twitter de rol y entonces de repente empiezo a ver que hay un montón de gente que habla de amor de otro mundo y durante el mecenazgo un montón de gente que habla mal de amor de otro mundo entonces es como me pilló muy de sorpresa porque yo tuve la suerte de no sufrir demasiadas cosas extrañas dentro del mundo del rol si en el mundo del gaming sí que pude vivir pues por ser mujer y por otras cosas sí que he vivido muchísimas cosas pero el mundo del rol para mí había sido muy amable entonces pensaba bueno pues somos pocos o sea es un es un hobby de nicho somos pocos pues cuantos más manuales más opciones haya yo creo que es mejor y es positivo cuanta más gente entre en el hobby pues es mejor entonces pues no estoy haciendo nada malo solamente no sé estoy aquí contribuyendo si se puede decir de alguna manera a que el hobby pues llegue a más gente y claro de repente veo que hay un montón de gente que se hace eco de manera negativa que hay un montón de gente que no le parece bien lo que está pasando entonces lo malo digamos de las redes sociales es que aunque sean pocos los que hablan mal hacen mucho ruido y que además pues la gente en un intento de protegerme o en un intento de defenderme pues me lo pone delante entonces yo todos los días veía mogollón de comentarios no demasiado contentos con la historia entonces sí que es cierto que yo me desvinculé un poco de todo desde yo ya vengo curtida con la piel bastante gruesita que llevo muchos años en internet tengo una máxima que es don't fit the troll y nunca jamás voy a contestarle a nadie que diga nada feo entonces era de vosotros continuad en vuestro barro yo voy a continuar trabajando y entonces sí que es cierto que si luego se dijeron cosas buenas ya no las vi porque me llegaban tantas cosas malas que dije pues me mantengo al margen y si luego hay alguien que me escribe diciéndome enhorabuena lo has hecho fenomenal pues se lo agradeceré pero como que no he ido yo activamente a buscar que se iba diciendo amor de otro mundo porque no quería encontrar mis sorpresas que no son agradables pero sí que es cierto de nuevo que muchísima más gente ha dado su apoyo o por lo menos no ha dicho nada que también es una opción de si no te gusta lo que estás viendo pues pasas de largo y ya está pero si ha habido mucha más gente dándole enhorabuena haciéndose eco y diciendo que era una cosa interesante que gente que no pero esa gente que no pues al final hace más ruido ¿no? al final del día si te dan diez besos y un puñetazo te acuerdas del puñetazo por lástima Rea ¿qué se viene con amor de otro mundo? con vos en particular digo también tus otros proyectos ¿cómo sigue la historia ahora que bueno el mecenazgo ha finalizado su parte de mecenazgo? imagino que esto estará yendo a producción pero ¿qué podemos esperar de amor de otro mundo en lo que viene en el futuro cercano? Pues a mí me gustaría pensar que viene mucho amor de otro mundo que amor de otro mundo no es una moda pasajera sino que va para rato mientras está haciendo el manual mientras lo estoy escribiendo y me estoy muriendo de estrés también estamos haciendo la partida de rol que es como la segunda temporada lo que pasa es que está ambientada no está ambientada en otro universo pero si son diez años en el futuro me he querido desvincular bastante de amor de otro mundo la primera un poco arriesgado pero también de otra manera quiero ofrecer algo nuevo y que no estén constantemente pensando en va a salir este NPC que salió la primera va a pasar esta historia de la primera no es el mismo universo pero diez años en el futuro es un poquito más de ciencia ficción un poquito más futurista y mientras tanto estamos porque al final mi trabajo principal sigue siendo Twitch el hecho de estar sacando manual de rol es espectacular es un sueño cumplido pero no me paga las facturas entonces se sigue haciendo ese contenido online en este caso la segunda temporada y mientras tanto a fuego para llegar en fecha a terminar los manuales entonces la idea es que si yo llego a todo en diciembre ya esté el manual en las manos de los mecenas y en las tiendas para que aunque no haya mecenado pues se pueda comprar y a partir de ahí pues como yo soy un poco culo inquieto y esto de que soy muy creativa y voy pensando cosas me estoy dando cuenta escribiendo el manual que muchas cosas que no me caben porque además el manual tiene que tener 250 páginas como 258 como mucho porque nos hemos comprometido digamos a un precio esto también la gente lo tiene que saber el manual va a costar 50 euros porque va a ser de unas características tapadura de este tamaño con estas páginas y no se le puede meter más páginas porque si no nos vamos de precio entonces veo que hay muchas cosas que se me van a quedar fuera en un intento de ampliar ese mundo de dar información de la información sobre todo que creo que necesitan para jugar amor de otro mundo lo que decía antes por ejemplo de los npc es de las relaciones de como como máster que no es psicólogo no hace falta ser psicólogo para para basterear esto no pero todas esas cositas que yo iba haciendo para que los npc estuvieran más o menos profundidad pues dar esos consejos como crear esos ambientes si te apetece explorar una parte un poco más erótica del asunto como explorar esos ambientes herramientas de seguridad que hacen falta en una trama en la que vas a explorar ese tipo de cosas entonces veo que no me cabe y ya estoy pensando en suplementos futuros que si bien no quiero que hagan falta para jugar a dom que con el libro básico juegues y ya está que no necesitas más suplementos pero si por lo que sé quieres ampliar información del mundo si quieres consejos estarán en esos suplementos a posteriori entonces ojalá vean la luz todo va a depender de lo bien o mal que funcione a dom porque tampoco tiene sentido hacer una línea editorial muy extensa si la gente no quiere ese tipo de contenido pero si lo quiere lo voy a hacer porque ya chico como siete suplementos apuntados de probablemente esto no me quepa son cosas que quiero explorar y vamos a ver si pueden ir saliendo entonces si la gente me deja queda amor de otro mundo para el rato que bien que bien que hermosa la verdad que otra de las cosas que por cierto me parece súper importante es el tema del rol de las mujeres en el rol justamente en el hobby y como el fenómeno que fue Adon introdujo un montón de jugadoras o por lo menos jugadores no varones sí que es algo súper necesario para tener partidas más diversas así que de mi parte chico yo ya tengo todas las preguntas que quería hacer a rea podríamos estar hablando horas más no pero ya sería un pesar del tiempo este están y la verdad me parece un fenómeno maravilloso no puedo esperar a ver ese manual ojalá llegue para argentina traigan aquí quienes importan no sólo rol alguno porque va a ser este yo creo un hito jugando con el sistema este del rol hispanolante yo quiero destacar una última cosa que encontré y es la wiki la fandom wiki que es sorprendente esta es otra de las cosas que me fascina de amor otro mundo el nivel de fanatismo que hay alrededor te lleva a tener una wiki de tu partida de rol eso es una locura pensarlo para para mí sería algo sorprendente porque acá estuvieron tiene 224 páginas no es algo pequeño para nada vos estás involucrada en el trabajo de la wiki o es en general todo de los fans es todo el fandom todo el favor yo me entero a posteriori que hay una wiki y de vez en cuando me meto a ver si han habido actualizaciones cada vez que me meto hay más y más contenido y de hecho una anécdota graciosa es que pues ahora mismo en la creación del manual pues las personas involucradas haciendo el manual han visto a don entonces a mí también como que me hace más fácil el trabajo si la ilustradora que tiene que dibujar a x npc ha visto la partida no tengo que darle a muchas explicaciones pero sí que surgen como preguntas de hay este personaje tenía un tatuaje me suena donde lo tenía y como era y voy a la wiki yo yo voy a la wiki a ver cómo era el tatuaje de ese personaje porque al final cuando terminó a don habían como 60 npc distintos o sea cree e intérprete 60 npc diferentes pues ya no me acuerdo de todos los tatuajes o de las cicatrices o de las marcas o de justo donde lo tenía y sin embargo mi gente que adoro lo están plasmando todo en la wiki entonces yo voy diciéndole a las ilustradoras o tal mira la wiki dado y seguro que ahí lo encontráis y yo no me acuerdo pero ahí está escrito seguro eso es todo ya te digo del fandom los los adoro es que esto no sería lo que es si no fuera por ellos un hermoso un hermoso ciclo de ida y vuelta entre el fandom la creadora de contenido todo el ciclo a don es claramente una creación tuya pero con una cuestión comunitaria digamos es que ya no es mía deludible es que ya no es mía salió nos vean el momento en que empiezan los a dos zonas en el momento en que sabes que deja de ser mío para ser de todos entonces de yo voy a contar las cosas que tenía en la cabeza luego ya pues no se ha ido haciendo es un sueño es un sueño felicitaciones muchas gracias con mi hijo de yo de mi parte yo no me queda más nada para para sorprenderme creo que la parte que me sorprendieron y muchas gracias por compartirlas muchas gracias gracias